Internet tienen los candidatos. Sebastián Sichel, su minuto final desde ahora, ya. Tengamos la esperanza de que los próximos 30 años de Chile pueden ser buenos años, si hacemos las cosas bien. Estar bien es dormir tranquilo, sin miedo en tu barrio. Estar bien es que tu pyme salga adelante, es tener trabajo. Estar bien es vivir bien y llegar a donde quieres llegar. Estar bien es amar a Chile profundamente, nuestra historia, lo que hicieron nuestros padres para traernos hasta acá, pero también hacer los cambios necesarios para avanzar mucho más. Estar bien es recuperar los valores que al menos a mí me inculcó mi abuelo. El respeto, la tolerancia, el amor a la diversidad, la luchar por un país más justo, condenar la violencia, no beneficiar al que se salta a la fila y no respeta las reglas. Estar bien es seguir avanzando juntos. ¿Saben? No va a ser fácil lo que viene. Estamos cambiando, venimos saliendo de una crisis sanitaria, pero para ustedes y para mí la vida nunca va a ser fácil, nunca ha sido fácil y podemos lograrlo si lo hacemos juntos. Somos el cambio que viene, los líderes de un nuevo ciclo, y ese cambio que viene va a ser bueno. ¿Se puede? Claro que se puede.